Lo estamos viviendo como todas las cosas que nosotros emprendemos con el PEAN. Lo preparamos, lo pensamos, lo vivimos, lo trabajamos y después lo disfrutamos cuando llegan momentos como este. ¿Qué características tiene este nuevo espacio? Bueno, en realidad, si bien nosotros con los años hemos ido aumentando el número de personas y de actividades, esto es lo primero que es específicamente para el PEAN Vegetales. Si bien está en el ámbito administrativo de la Facultad de Agronomía y bueno, las autoridades de la Universidad y de la Facultad y la coordinadora del PEAN, Gabriela, ellos gestionaron esto para que se pudiera construir y ahora inaugurar. Realmente para nosotros es muy importante porque es el lugar donde nosotros vamos a poder juntar las actividades, o sea, va a ser el espacio común que vamos a tener para las actividades del PEAN Vegetales. Profesora, ¿qué características técnicas tiene este invernadero? Bueno, en realidad tiene medidas interesantes porque tiene 15 metros de largo por 7 de frente, o sea, lo que vamos a ver el frente en realidad es el largo, que es donde le pusimos los carteles. Está hecho con nylon, o sea, se hizo con materiales mixtos, postes que han sido tratados para evitar la degradación y las cabreadas son de caños. Después está cubierto por un material plástico de larga duración y en este momento no está puesto, pero está previsto y ya están las estructuras para poner mallas antigranizos, porque si no por ahí el esfuerzo es mucho y después viene una piedra y nos deja la mitad de la estructura. Y vemos que es mucha la gente que ha sumado su participación hoy también con distintos aportes a esta inauguración. Sí, sí, bueno, están todos los integrantes de nuestro taller, pero bueno, también viene gente de otros talleres del PIN, está la gente de protocolo, o sea, también tratamos de interactuar con otros talleres. Han venido autoridades de la universidad y de nuestra facultad también y bueno, y algunos otros invitados. También están, y no me quería olvidar, la gente del vivero, la gente del vivero, tanto Jorge como los becarios, ellos participan muy activamente también en lo que es la preparación de estas cosas. ¡Gracias!